¿Y sabéis cuánto se cobraba de sueldo? Pues sí, no sé si cobraba mi Aita 120.000 pesetas. Mi ama, por eso, fue a trabajar a Mendizábal. ¿Tu Aita cobraba 120? ¿Tu ama cuánto trabaja? No sé, yo mi ama no sé lo que cobraría. ¿Y a mamá Sicily, que era partera, cuánto cobraba? Pues mira, cuando murió, me acuerdo que a algunos le debía 15 pesetas. ¿Por parto? Por parto. ¿Y cuánto duraba el parto? No, pero a mamá Sicily, ¿cuántos días estaba fuera por cada parto? Se iba a las aldeas, igual pues hasta, se iba a la noche, pues igual se hacía día y medio hasta que, hasta que daba luz la, la persona. Y sobre ahí pues a los caseríos, le venían en carrito y con burrita y le llevaban.